Los Airpods son geniales, pero el estuche es... aburrido. Pero con un bolígrafo 3D podemos mejorarlo. Comienza haciendo líneas verticales. Avanza por la caja haciendo líneas juntas. Rodea el botón. Sigue en la parte inferior y de nuevo evita el puerto de carga. Cambia de color y dibuja un círculo en la tapa. Usa el bolígrafo 3D para pegar los triángulos arriba. Añade flores. Dibuja pestañas. Un lindo estuche de unicornio. Oye, mira esto. Es muy lindo. Lo sé. El mío es aburrido. ¡Wow! ¡La, la, la! Muy bien, chicos. Me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Estoy aburrida! ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Oh! 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 ¡Eso pesa media tonelada! Debe haber algo que pueda hacer aquí. ¡Oh! ¡Mira los vestidos de mamá! Este es mi favorito. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mira todas estas cosas de adultos! ¡Tanto guacamole! Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. ¡Genial! ¡Por fin! ¡Todo terminado! ¡Aba! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. ¡Oh! ¡Recuerda! ¡No debes tocar mis cosas! ¡Oh no! ¡Es que es muy malo! Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Aba sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. Esta forma de corona será el anillo perfecto. Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? ¡Gracias, papá! Y tú puedes llevar esto. Eso sí que es poder creativo. ¡Oh, eso se ve lindo! ¡No hagas eso! Oye, tómame una foto. Ok. Sí, déjame trabajar en mis poses. Ah, claro. Te ves bien. Soy natural frente a la cámara. ¡Ups! ¡No! Eso estuvo demasiado cerca. Espera. Mi collar me ha dado una idea. Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco. Empieza con un trozo de hilo. Luego necesitarás una cuenca decorativa. Coloca la cuenca en el hilo. Luego añade una cuenca de otro color. Alterna los colores, llenando el hilo. Una vez hecho esto, haz un nudo en el hilo y admira tu nueva pulsera. Pero no cortes el hilo sobrante. Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior haciendo un bucle en el hilo. Coloca la pulsera a un lado. Luego toma la funda telefónica. Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda. Pasa la pulsera por el bucle. Asegúrate de que está bien sujeta. Luego introduce tu teléfono en la funda. Bonito, moderno y práctico. Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca y evita que mi teléfono se caiga. ¡Wow! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! Disculpa, vine a ver mi casillero. ¡Qué raro! ¿Por qué estoy ahí? ¡Rayos, la campana! ¡Oigan, cómo se toro mi falda ahí! ¡Uy, no se mueve! ¡Te liberaré ya! ¡Ella se liberó de mí! No, mejor no hago eso. ¡Uy, es un agujero enorme! ¡Un momento! ¡Sí, mi bolígrafo 3D! ¡Qué bueno que lo traje! ¡Dibujaré un diseño rodeando al agujero! ¡Y ahora a rellenarlo! ¡Debo cubrirlo bien! ¡Muy bien! ¡El próximo color! ¡Va a cubrir el resto del hueco! ¡Listo! ¡Oculto! ¡Agregaré algunos detalles! ¡Pinto las orejas! ¡Y los ojitos! ¡No olvido la nariz y la boca! ¡Ah, es un zorro adorable! ¡El agujero está oculto y mi falda es tierna! ¡Hola, Kogi! ¡Entra ahí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf, ya queda tiempo! ¡Hola, Matthew! ¡Emily! ¡No hay como el presente! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Ya tiene este juguete? ¡Qué mala suerte! ¿Qué puedo darle? ¿Auriculares? ¡Oh, sí! Antes haré un par de cosas. ¡Seguridad primero! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Sigo cayendo! ¡Eso fue duro! ¡Pero tengo cosas que hacer! ¡A un lado! ¿Qué es mejor que un regalo? ¡Uno personalizado, claro! ¡Y esto será único! ¡Lleno todo el espacio blanco! ¡Perfecto! ¡Pintemos la cara! ¡Tengo mucho azul! ¡Porque es su color favorito! ¡Ahora los detalles! ¡Toma forma! ¿Lo ves? ¡Sigue en las partes blancas! ¡Son importantes! ¡Perfecto! ¡Y los toques finales! ¡Terminamos! ¡Qué bonito! ¡Pero... ¡Ja! ¡Solo falta un paso! ¡En la posición correcta! ¡Cobra vida! ¿No es perfecto? ¡Voy de nuevo! ¡Oye! ¡Es para ti! ¡Vaya! ¡Combina con mi estilo! ¿Cómo conseguiste algo así? ¿Oh, qué? ¡Casi lo olvido! ¡También traje algo! ¿No es precioso? ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Vamos a ser tu amiga! ¡Hola, Ava! ¡Hoy estás resplandeciente! ¿Es eso real? ¡No! ¡Ese es David! ¡No! ¡Mi pelo! Se suponía que eso se vería coqueto. ¡Estúpido pelo largo! ¡Eso es mejor! ¡Ni siquiera me nota! Ava recibe toda la atención. ¿Es en serio? ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Está todo bien! ¡Ah! ¡Todas mis cosas se cayeron! ¡Este día sigue mejorando! ¡Hola, David! ¡Wow! ¡Mira los pendientes de Annie! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Perdón? ¿A dónde vas? ¿En serio te gustan? ¡Son únicos! Solo envíame un mensaje en Insta. ¿A mí cree que es hábil? Sus aretes son geniales. Me gustan tus pendientes. ¡Te ayudaré a hacer unos! ¡Traza la imagen de una hoja con un bolígrafo 3D! ¡Coloreala también! Parece una hoja real, ¿ves? Una vez que esté seca, pega una cadena. Luego, agrega otra hoja abajo. Puedes mezclarlas y combinarlas. ¡Lindo! ¡A mí! ¡Gracias! Al menos parecen caras. ¡Vamos adelante! ¡Hola! ¿Me recuerdas? Tengo otra víctima. Digo clienta. ¿Ella? ¿En serio? Hagamos que se vea bien. Ven aquí. ¡Te encantará! Ah, supongo que sí. Así que, ah, pensaba en algunos piercings. Genial. Hagámoslo. No hablas mucho, ¿eh? Te dolerá. ¿Esa es la aguja? Una de ellas. No te muevas. Dije que no te muevas. ¡No! Eso fue vergonzoso. La aguja era enorme. Pero quería un piercing. No hay mucho que podamos hacer. ¿O tal vez sí? Creo que tengo una idea. Usemos pegamento de pestañas. ¿Y estas cuentas? Adelante. Pondré pegamento en la cuenta. Luego la presiono en tu piel. Ahora pongamos el piercing. ¡Guau! Se ve muy bien. Ojalá hubiera pensado en eso. El último. ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Y no dolió. Luces muy bien. Amigas de piercings. Mamá se enojará. Ay, qué día. Wow, no tan rápido. Haré una revisión rápida. Curiosos zapatos. Nah, no puedes entrar. ¿Brumeas? Mira el cartel. Sin zapatos. Ah, ok. Wow, son muchos crocs. ¿Cómo sabré cuáles son los míos? Alguien se los robará, lo sé. No dejaré que eso ocurra. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Pap, pap! ¡Qué divertido! Uh, será útil. Lo tomaré. Ups, perdón. Tómala. Oh, soda. Gracias. Seguro. Es justo lo que buscaba. Ahora a personalizar mis zapatos. Primero corto las burbujas del pop-it. Agregarán color. Las pondré en mis zapatos. Y usaré pegamento para que se peguen. Colores mezclados para un look vibrante. ¡Ya casi! ¡Wow! ¡Un calzado personalizado! Ahora sabré cuál es el mío. Los demás se ven tan aburridos. Ok, ¿ya puedo entrar? Diviértete. Ah, a relajarse. Debería volver a casa. Tomaré mis zapatos. ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¡Alguien los tomó! ¡Pap, pap, pap! Estos zapatos son geniales, pero huelen mal. ¡Hola! ¡Pap, pap, pap! ¡Oh, qué dulce! Cula de miedo, ¿eh? ¡Oh! Lo siento. Oye, ya vuelvo. ¡Oh, sí! ¡Qué bien me cae! ¡Oh, las cosas se pusieron calientes! Espera, ¿dónde están mis aretes? Olvidé ponérmelos. Bien, ya me veo mucho mejor. ¡No! ¡No! ¡Mi arete! ¡Ah! Tiene que ser una broma. ¿Realmente haré esto? ¡Oh, Dios! ¡Esto no es un arete! Espera, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? No. ¿Qué? ¡Dime! Mis aretes favoritos, ¿ves? ¿Palomitas de maíz? ¡No! Al menos lo intenté. Espera, podría usar esto. ¿Tienes una palomita de maíz colorida? Cuélgala en un gancho para aretes. Debería encajar bien, ¿ves? ¡Funcionó! ¡Tarán! ¿Qué? Son para ti. ¡Guau! ¡Qué hermosos y ligeros! ¡Eres el chico más dulce! ¡Mereces un beso! ¡Fuera de aquí! ¡Estoy ganando! Es hora de un pequeño descanso. Mirar la pantalla me da sueño. Oh, sí. Interesante. ¡Oh! ¿Qué fue eso? No fue el gato, ¿verdad? ¡Oh! ¡Las capas de Madison! ¡Va a matarme! ¡Oh! Rayos, yo y mi gran trasero. Pensándolo bien. Este bolígrafo debería arreglar las cosas. Primero, delinea la lente de esta manera. Luego, ve por el borde. Continúa hasta dar la vuelta completa. ¿Luce familiar? Ahora, todo lo que tienes que hacer es conectarlo. Ahora, las varillas. ¡Y listo! Me parece que quedaron bastante bien. Con cuidado, con cuidado. Eso estuvo cerca. Son de tu talla. ¿Dormí con mis lentes puestos? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué raro! ¡No lo notó! ¡Ahí está ella! ¡Oh, Dios! ¡Es tan linda! ¡Amo que mueva el cabello en cámara lenta. Y sus lentes son buenos! ¡Has de ver en 20-20! ¡Ah, hola! ¡Cortador de galletas! ¡Para mí, lo amo! ¡No lo creo! ¡Vaya descubrimiento! ¡Limpiemos suavemente! ¡Un gran ejemplo de cerámica romana! ¡Seré famoso! ¡Mmm, debo guardarlo enseguida! ¡Oh, ese estante! ¡Es hermoso! ¡Hora de limpiar! ¡Hay polvo por doquier! ¿Oh? ¿Y esta taza? ¡Está vieja y sucia! ¡Pero sé qué hacer! ¡Ponla boca abajo! Toma papel de aluminio y haz una bola. Pon pegamento a la bola de aluminio. Y pega la base de la taza. Agrega tres bolas más. Ten más papel de aluminio y pégalo al costado de la taza. Pega una tira de aluminio al otro lado. Ahora, cubre con pegamento de color. Cubre todo. Unta la taza con pegamento. Comienza al borde y deja que el pegamento fluya. Cuando el pegamento se seque, se verá así. ¡Con su carita feliz! ¡Se ve mucho mejor! Oye, ¿viste mi artefacto? Era una taza. Lucía muy vieja. ¡Ah! ¡La arreglé! ¿Ves? ¿Es broma? ¡El trabajo de mi vida! ¡Arruinado! ¿No te gusta? Una entrega para la señorita Julie. Espero que te guste, querida. Me pregunto qué puede ser esto. ¡Ay! Uno de esos elegantes cepillos para el cabello. No puedo creer que haya recordado que yo quería esto. Por fin un hombre que me escucha. Y mira este suéter. Aquí no hay enredos. ¿Te gusta eso, plantita? Ese es el punto. ¿Qué pasa, Julie? ¿Ah? ¿Había viento afuera? Porque tu cabello se ve algo enredado. No hay nada que ver aquí. Solo unas pocas pinceladas más aquí. ¿Julie? ¿Qué? ¿Soy un caniche? En fin. Nada como un buen cepillado. ¡Oh! Un mal enredo. ¡Sal! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Mi elegante cepillo! ¡Leo romperá conmigo! ¡Oh, hombre! Pero sé cómo ayudarte. ¡Oh, sí! Intentaré cualquier cosa. ¿Te faltan algunas cerdas? Hazla tú mismo con un práctico bolígrafo 3D. Pero ten en cuenta que esto puede llevar un tiempo. Así está mejor. La ciudad de las cerdas, nena. ¿No es perfecto? ¡No puedo creerlo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Basta! ¿Qué pasa, nena? ¡Tu cabello! ¿Sí? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te entiendo! ¡El cepillo! ¡Sí! ¡Oh! Creo que se ha atorado. ¡Oh! ¡Vamos! ¿De acuerdo? Solo no te mires en ningún espejo. ¡Oh, cierto! ¡Mi llave! ¡Duh! Hmm. ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Seguro en mi bolso! ¡Tiene que estar aquí! Bueno, esto es ridículo. ¡No la encuentro! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Aquí voy! Hmm. Veamos. Papas fritas. Libros. Seguiré avanzando. ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Uy! ¡Por fin! ¡No fue nada fácil! ¡No fue nada fácil! ¡Perfecto! ¡Por fin abierto! ¡Esperen! ¡Tengo una mejor idea! Mi bolígrafo 3D y un corazón que dibujé. ¡A seguir la línea! ¡Genial! ¡A pintarlo! Lo mejor de usar bolígrafos 3D. Me gusta hacer líneas largas. Quiero que todo se vea perfecto. ¡Muy bien! ¡Corazón listo! Agregaré un llavero al extremo. El bolígrafo 3D lo fijará. Al fin está listo para ser usado. ¡Es bonito! Ahora no volveré a perder las llaves. Hola, David. ¿Ves algo que te guste? Hay mucho para elegir. Me gusta esto. ¡Wow! Estos son tan bonitos. Pero no creo que pueda comprar nada. Me iré. Adiós. Tal vez debería ser mis propias joyas. Tengo todo lo que necesito aquí. Echemos un vistazo. Esto será útil. Enhebraré las cuentas en el hilo. Esto es más complicado de lo que pensaba. ¡Casi! ¡Vamos! Lo logré. Ahora lo ataré. Intentémoslo de nuevo. Estoy bastante contenta con esto. Es algo pequeño. Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano. Ok. Eso no funcionará. Tendré que estirarlo. ¡No! ¡Otra vez no! Esto es tan molesto. ¡Ya está! Estúpida pulsera. Solo quería algo bonito para ponerme. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde salieron estos limones? ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea. Si te gustan las frutas y las joyas, te encantará esto. Corta un limón en rodajas. Cuidado con los dedos. Coloca las rodajas en una bandeja de horno y mételas en un horno caliente. Cocina los limones hasta que se hayan secado así. Pero estos no son para comer. Luego llena un recipiente de cristal líquido. Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido. Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo y deja que el exceso de líquido caiga. Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta. Haz lo mismo con otras rodajas. ¡Guau! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa. ¡Hora de que gane algo de dinero! ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡En verdad quería esto! ¡Son tan lindos! ¡Ese fue un muy buen sueño! ¡Nada como unas buenas canciones para despertarme! ¡Hola! ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! ¡Así es como se hace! ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! ¡No se preocupen por la caminata! ¡Me da más tiempo para mover el esqueleto! ¡Ah, ¿hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye! ¡Es Lian! ¡Qué onda! ¡Aba! ¡Hola! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, Lian! ¡No! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. ¡Pega esto ahí! ¡Tarán! ¡Eso es bien asegurado! ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Mira a estos! He recuperado mi ritmo, ¿ves? ¡Nos vemos luego! Solo necesito terminar mi maquillaje y estaré lista. ¡Ya está! ¡Te ves bien! Aunque necesito algo alrededor de mi cuello. ¡Esta bufanda servirá! ¡No! ¡Perdón! Parece la capa de un superhéroe. ¿Qué te parece? ¡Esto no funciona! ¡No puedo ponerme esto! ¡Oh! Tengo una idea. Será mejor que guarde esta compra. ¡Oh! ¡Eso es justo lo que necesito! ¡Annie! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito esto, por favor! ¡Esto se verá bien! ¡O al menos eso pensé! ¡Debe haber algo que pueda usar! ¡Oh! ¡Tal vez podría usar esto! ¿Cómo se ve esto? ¡Ridículo! ¿En qué estaba pensando? ¿Qué haré? ¡Es tan injusto! ¡Y ahora comeré con estrés! ¡Oh! ¡Estos son buenos! ¿Qué pasa, cariño? ¡Sólo quiero un bonito collar! ¡Espera! Creo que tengo una idea. Ojalá hubiera pensado esto antes. ¡Esto sí funcionará! ¡Gracias, mamá! Quita el fondo de un recipiente de plástico para alimentos. Escribe tu nombre en un papel y coloca la tapa encima. Luego traza tu nombre en el plástico. Ya no necesitamos este papel. Usa unas tijeras para cortar alrededor del nombre. Ten cuidado aquí. No queremos ningún error. Colócalo en una bandeja para hornear y mételo en el horno. El calor hará que el plástico se encoja. Espera a que se enfríe y sácalo del horno. Es el momento de ser creativo. Pinta sobre el plástico. Luego coloco una cadena. ¡Mi propio collar personalizado! ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Por fin estoy lista para salir! Creo que me daré un gusto. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? ¡Dos! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Otra taza! ¡Lávala también, por favor! Ok, solo una cosa más. Pero, ¿cuánto mugre en una tacita? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Mi mano! ¡Ay, no! ¿Se rompió? ¡Wow! ¡Sigue entera! ¡No! ¡El aso de su taza favorita! ¡Va a matarme! Esperen, la arreglaré. No usaré pegamento. Tengo mi bolígrafo 3D. A cubrir la grieta. Está el mismo color. Casi no se ve. Y luego bajaré por el asa. Siguiendo el borde. No usaré mucho. ¡Listo! Terminé con un lado. ¡Viene el otro! Haré lo mismo. Ya casi terminó. ¡Perfecto! Ahora cubro las partes de arriba y abajo. El asa es lo más importante de una taza. La aseguro bien. ¡Listo! ¡Ya no se despega! ¡Oh! ¡Toma jugo! ¡Ah! Veo que le agregaste textura. Hmm. ¿Sucede algo? ¿No? Bueno, así es más fácil de tomar. Gracias por el jugo. ¡Oh! ¡Qué bueno que funcionó! ¡Rayos! Espero estar lista para esta prueba. ¿Qué está pasando allá? No me dejan ver nada. ¡Oh, sí! ¡Vamos a festejar! ¿Una fiesta? ¿La mejor fiesta? ¡Impresionante! ¡La mejor fiesta de la historia! ¡Y tengo el atuendo perfecto! ¡Es hora de la fiesta! ¡Pero estas uñas! ¡No puedo aparecer así! ¡Pero las manicuras son demasiado caras! ¿Cuánto tiempo puedo esconderme aquí? ¡Mi bolígrafo 3D! ¿Quieres unas uñas bonitas? Primero, coloca papel de pergamino. Una vez que definas las cutículas, traza el contorno de tu uña. Retira el papel. Termina de dibujar la uña. Luego, rellénala con el bolígrafo. El rojo siempre es mejor. Se ve bastante bien hasta ahora. Usa una barra como esta para curvarla para que se ajuste a tu uña. Luego, quita el papel. Y debería tener el ajuste perfecto. ¡Tarán! ¡Son preciosas! ¡Qué cosa tan útil! ¿Quién necesita una manicura cara cuando puedes hacerla tú misma? ¡Oye! ¡Esas uñas son fabulosas! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo un impulso de confianza! ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡No puedo ver bien! Demasiado cabello, amiga. De acuerdo, espera. Necesito un minuto. ¿No tengo una banda para el pelo por aquí? ¡Ah! Muy cerca. No tan rápido. Yo lo vi primero. ¡Ah! ¡Pero lo necesito más! ¡Dame! ¡Ah! Mira lo que has hecho. ¡Mmm! Pero quizás haya algo mejor. ¡Es hora de la caja del plan B! Necesitamos tu ayuda, bolígrafo mágico. ¡Esto va a ser genial! Primero necesitamos algunas líneas onduladas. Ahora ciérralas y colorealas. Tendrá sentido en un minuto. Usa un pincel blanco para hacer corazones diminutos. ¿No son preciosos? Ok, uno más. Que es una manualidad sin un poco de brillo. Luego, une los extremos entre sí. Después, pégalo en tu cabello. ¡No más! ¡Pelo en la cara! ¡Guau! ¡Guau! ¡La pelea ha vuelto oficialmente! No lo bastante, linda. ¡Vete! ¡Me siento fea! ¿Tenía que ser tan cruel? ¡Vete! Eso no se ve bien. ¡Hola! ¿Me voy? No entiendo. ¡No te vi ahí! ¡Ven! ¡Ok! ¡Tenga mi portafolio! ¡Interesante! ¡Ojos bonitos! ¡No está mal! ¡Más con ese ángulo extraño! ¡Pero aburrido en general! ¡No! ¡Ok! ¡Vete! ¡Oh, rayos! ¡Mira esos patrones de tela! ¡Eso le gusta, eh! ¡Puedo mejorar todo! ¡Comienzo con un patrón de línea! ¡Alto! ¡Ahora un nuevo diseño en contraste! ¡Se ve interesante, ¿no? ¡Y no terminamos! ¡Estos colores van bien juntos! ¡Eso es! ¡Casi! ¡Señora! ¡Volví con nuevas fotos! ¿Tú otra vez? ¡Confía en mí! ¡Te gustarán! ¡Oh! ¡Te llamo después! ¡Esto sí es diferente! ¡Lo que buscaba la agencia! ¡Bienvenida! ¡Muy linda! ¡No lo creo! ¡Soy una modelo! ¿Tenían tatuajes así? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! De pronto David se ve atractivo. ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Oh! ¡Au! ¿Te dolió? ¡No! ¡Para nada! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? ¡Vaya! Aún no empezamos, ¿verdad? ¡Ups! ¿Listo? ¡Creo que sí! ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! Ojalá yo tuviera un tatuaje. Pero puedo fingir, ¿verdad? ¡Mira esto! Solo es tinta cualquiera. No como la mía. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Aún puedo ser impresionante! ¿Ves esto? Puedo girarla muy rápido. ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Pircings! ¡Pircings! ¡Y tienes un montón! ¡Todo lo que yo tengo es este tatuaje! ¿Quieres salir? ¡Oh, no lo creo! ¡Funciona perfecto! ¡Qué bailes divertido! ¡Oh! ¡El timbre! ¡Ya voy! ¡Rayos! ¡Teníamos la canción! ¡Mira! ¡Un paquete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son mis crocs nuevas! ¡Qué lindas! ¡Me encantan! ¡Guau! ¡Qué envidia! ¡Las mías son aburridas! ¡Oigan! ¡Podría mejorarlas! ¡Dibujé una flor! ¡Hora del bolígrafo 3D! Dos pétalos sigue el resto. Prefiero un patrón en zig-zag. ¡Listo! Usaré amarillo para el centro. ¡Oh! ¡Quedó preciosa! Ahora una fresa. Le haré un contorno negro. ¡Se ve muy bien! Ahora la parte verde. Y claro, rojo para la fresa. ¡Quedará adorable! ¡Listo! Ahora una estrella. Ni siquiera haré una guía de ella. Puedo dibujarla sola. Este amarillo le dará un efecto brillante. ¡Excelente! ¡Vamos, calzado! Pondré la estrella aquí. Y ahora los demás. ¡Sí! ¡Quedó increíble! ¡Las probaré! ¡Oh, cielos! ¡Las adoro! ¡Hiciste un gran trabajo, Kate! ¡Gracias! ¡Toma esto! ¡Oh, gracias! ¿Quieres ver algo genial? ¡Mira qué más hice! Ponlas en las crocs para un look nuevo. Puse el bolígrafo 3D y tracé su forma. ¡Increíbles! ¡Oh, cierto! ¡El baile! ¡Y podemos presumir nuestro calzado! ¡Estoy ganando! ¡Es hora de un pequeño descanso! ¡Mirar la pantalla me da sueño! ¡Oh, sí! Interesante. ¡Oh, qué fue eso! No fue el gato, ¿verdad? ¡Oh, las gafas de Madison! ¡Va a matarme! ¡Oh, rayos! Yo y mi gran trasero. Pensándolo bien. Este bolígrafo debería arreglar las cosas. Primero, delinea la lente de esta manera. Luego, ve por el borde. Continúa hasta dar la vuelta completa. ¿Luce familiar? Ahora, todo lo que tienes que hacer es conectarlos. Ahora, las varillas. ¡Y listo! Me parece que quedaron bastante bien. Con cuidado, con cuidado. ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Son de tu talla! ¿Dormí con mis lentes puestos? ¡Oh, Dios! ¡Qué raro! ¡No lo notó! ¡Está helando! ¿Me quedé dormida en el sofá de nuevo? ¡Oh, la cabello enredada! ¡Ahí está mi peine! ¡Y un montón de basura más! ¡Masqueroso! ¡Esta cosa está cubierta de telarañas! ¡Pero es mejor que nada, supongo! ¡Esta cosa no funciona como antes! ¿Por qué estos nudos son tan difíciles de sacar? ¡Auch! ¡Este nudo es gigante! ¡Ah! ¡Esto es ridículo! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto solía estar pegado a mi cabeza! ¿Cómo esta cosa débil hizo todo eso? ¡Cómo sea! Mis uñas tendrán que hacerlo. ¡Oh, no! ¿Algo más a mano por aquí? ¿Y esa espátula? ¡Por supuesto! Usa el bolígrafo 3D para hacer las cerdas. Esto puede tardar un rato, pero el resultado valdrá la pena. Puedes hacer las cerdas tan largas o cortas como quieras. Continúa hasta cubrir toda la espátula. ¡Es hora de un corte! A la mitad debería funcionar bien. ¡Y listo! ¡Tienes un cepillo! Este cabello se desenredará pronto. Mi cabello será tan suave como la seda. Y no gasté ni un centavo. ¿Qué tan bien se ve mi cabello ahora? Ser creativa es genial. Y agotador. Sí, tenía razón. ¡Qué palomitas tan buenas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Bajo las almohadas? ¿Qué haces? ¡No me arrojes almohadas! Revisaré bajo tus piernas. No hay caso. Ya busqué en todas partes. ¿Qué sucede? Perdí uno de mis pendientes. No lo encuentro. Bueno, esta hoja se parece un poco. Un segundo. Yo me encargo. Bolígrafo 3D al rescate. Este verde es bonito. Me gusta cómo brilla. A la otra mitad de la hoja. Es divertido pintar una hoja real. ¡Listo! A deslizar. Parece de verdad. Pegaré el gancho del pendiente. Ahora haré otro. ¡Listos para usar! ¡Mira lo que tengo! ¡Toma! ¡Genial! Déjame probarlos. ¿Cómo se ven? ¿Bien? ¡Sí! ¡Ah, cielos! ¡Me encantan! Parecen hojas de verdad. ¡Qué lindos! Bueno, ya no tendrás que preocuparte. Llamada como una pelea de almohadas. ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡No puedo ver bien! Demasiado cabello, amiga. De acuerdo, espera. Necesito un minuto. ¿No tengo una banda para el pelo por aquí? Muy cerca. No tan rápido. Yo lo vi primero. ¡Ah! ¡Pero lo necesito más! ¡Dame! ¡Ah! Mira lo que has hecho. Pero quizás haya algo mejor. ¡Es hora de la caja del plan B! Necesitamos tu ayuda, bolígrafo mágico. ¡Esto va a ser genial! Primero, necesitamos algunas líneas onduladas. Ahora ciérralas y colorealas. Tendrá sentido en un minuto. Usa un pincel blanco para hacer corazones diminutos. ¿No son preciosos? Ok, y uno más. ¿Qué es una manualidad sin un poco de brillo? Luego, une los extremos entre sí. Después, pégalo en tu cabello. ¡No más pelo en la cara! ¡Guau! ¡La pelea ha vuelto oficialmente! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Bum! ¡Hola, papá! ¡Hola, cariño! Toma este. ¡Guau! Si inflamos los globos, se moverán. ¿Lista? ¡Míralos! ¡Estoy ganando! ¡Gracias, papi! ¡Quiero jugar! ¡Vaya! ¡Tómalo con calma! ¡Ten esto! Ya no me gusta esto. ¡Dije que te detuvieras! ¡Espera! ¡Juega con este robot! ¡Oh, lo quiero! ¡Diviértete! ¡Vaya, esto es genial! ¡Ahora puedo hacerme mis uñas! ¡Esto es aburrido! ¡Juega conmigo! ¿Por qué esto no se detiene? ¡Lo tengo! ¡Puedo usar estos cereales! Sumérgelos en agua. Luego pégalos. Son como bloques de construcción. Me gustan los bloques de construcción. Voy a tomarme este tazón. ¡Eso debería mantenerlo ocupado por un tiempo! ¡Así está mucho mejor y relajante! ¡Juega! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Te tengo! Veré que todo esté perfecto. ¡Volví! Sé que le va a encantar este regalo. Voy a acercarme a ella. Adivina quién. Ah, ¿quién será? Es una persona... ¡Vaya! Jake, ¿eres tú? ¡Feliz cumpleaños! Y mira esto. Tengo tu regalo. ¡Ah! ¡Qué emoción! Quiero ver qué es. ¿Le va a encantar esta... ¿Cuchara? ¡Ay, no! ¿Cómo pasó? Debo recordar el día de hoy. ¡Guau! ¡Es un collar hermoso! ¡Le va a encantar! ¡Fue una decisión acertada! ¡Espera! ¿Ya es tan tarde? ¡Oh, caray! ¡Llegaré tarde! ¡Me voy! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Guau! ¡Mi fuerza partió la cuchara en dos! ¡Ah! Aunque es brillante. ¡Puedo mejorarlo! Tengo pinzas y voy a doblar el mango de la cuchara. ¡Bien! Será un pequeño bucle. Y ahora le pondré brillantina porque... ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Bien! ¡Se secó! ¡Vaya! ¡Quedó genial! ¡Muy lindo! ¡Ok! ¡Salvé el día! ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Vaya! ¡Se durmió! Bueno, tendrá su regalo. ¡A despertarla con gracia! ¡Guau! ¡Todos vinieron! ¡Mira! Ten tu regalo. Espero te guste. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Es mi mejor cumpleaños! ¡Rayos! Espero estar lista para esta prueba. ¿Qué está pasando allá? ¡No me dejan ver nada! ¡Oh, sí! ¡Vamos a festejar! ¿Una fiesta? ¿La mejor fiesta? ¡Impresionante! ¡La mejor fiesta de la historia! ¡Y tengo el atuendo perfecto! ¡Es hora de la fiesta! ¡Pero estas uñas! ¡No puedo aparecer así! ¡Pero las manicuras son demasiado caras! ¿Cuánto tiempo puedo esconderme aquí? ¡Mi bolígrafo 3D! ¿Quieres unas uñas bonitas? Primero, coloca papel de pergamino. Una vez que definas las cutículas, traza el contorno de tu uña. Retira el papel. Termina de dibujar la uña. Luego, rellénala con el bolígrafo. El rojo siempre es mejor. Se ve bastante bien hasta ahora. Usa una barra como esta para curvarla para que se ajuste a tu uña. Luego, quita el papel. Y debería tener el ajuste perfecto. ¡Tarán! ¡Son preciosas! ¡Qué cosa tan útil! ¿Quién necesita una manicura cara cuando puedes hacerla tú misma? ¡Oye! ¡Esas uñas son fabulosas! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo un impulso de confianza! ¡Cuidado! ¡Vaya, qué grosera! ¡Como sea! ¡A vestirme! ¡Lindo cinturón! ¡Pero es pequeño! ¡Ay, no! ¡No mis uñas! ¡Se arruinaron! ¡Es un desastre! ¡Mírate! ¡Mis pobres uñas! ¡Perdedora A! ¡Eres la peor! ¡Ok! ¡Yo lo arreglo! ¡Mmm! ¡Esto será útil! ¡Lo tengo! Para arreglos de emergencia, pon cinta adhesiva en tus dedos. Usa un palo de madera para presionar la cinta. Luego, dibuja un contorno. Retira la cinta de la uña. Pon la cinta sobre una superficie y dibuja el resto de la uña ovalada. Usa un bolígrafo 3D para la plantilla. No salgas de las líneas. Haz una curva en el plástico, doblando en torno a un lápiz o algo similar. Luego, retira la uña falsa. Con cuidado, para no romper otra. Usa tijeras para cortar el exceso de plástico. La tinta es tu guía. Solo queda ponerla. Repite en los otros dedos para tener lindas uñas postizas. ¡Luces bien! ¡Wow! ¡Ahora estoy lista! ¡Se ven increíbles! ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! ¡Basta! ¡Muévete! ¿Cuál es tu problema? ¡Mírala ahora! ¡Debo limpiar! ¡Sal de aquí! ¡Ves todo! ¡Toma esto! ¡Mejor corre! ¡Ya aprendió! ¡Esta no! ¡Esto no va a funcionar! ¡Para nada! ¡Es terrible! ¡Mi guardarropa es absolutamente lo peor! ¡Qué desastre! ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¡Ugh! ¡No tengo nada que ponerme! ¿De qué hablas? ¡Mira cuánta ropa! ¡Pero Jake me invitó a salir! ¡Oh! ¡Jake! ¡Ay, Dios! ¿Qué haremos? Bueno, ¿esta camisa? ¿Qué piensas? ¿O tal vez un vestido rojo? ¡O es mucho! ¡No creo que sea el mejor look! ¡Espera! ¡Tengo una idea genial! ¡Olvidé este crop top! ¡Ay! ¡Pero no tengo joyas que ayuden a mi look! ¡Espera! ¡Sé que podrías hacer! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Papá! ¡Eres listo! ¡Tengo algo por aquí! ¡No! ¡No hay nada! ¡Es inútil! ¡Será la peor cita! ¡Debería cancelar! ¡Hm! ¡Debe haber algo que podamos hacer! ¡No saldré sin aretes! ¡No puedo! ¡No sé qué! ¡Espera! ¡Esta almohada! ¡Y mi lápiz 3D! ¡Cariño! ¡Toma la solución! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! ¡Dibujo una rodaja de sandía! ¡Y ahora a copiarla! Voy a delinear con tinta negra por el borde exterior y ahora sigo por el interior ¡Bien! Creo que está sirviendo ¡Pero aún no acabo! ¡Debo seguir! ¡A llenar con rojo sandía! ¡No olvido hacer el borde en rojo! ¡Aquí vamos! ¡Hasta este final! ¡Sigue la corteza! ¡Este verde sirve! ¡Es divertido! ¡Debería hacerlo más! ¡Un verde oscuro aquí! ¡Luego negro para hacer las semillas! ¡Pequeños puntos! ¡Sí! ¡Uno más por aquí! ¡Wow! ¡Terminé! ¡Luce bien! ¡Me encanta! Hago otro y agrego unos ganchitos ¡Ah! ¡Quedaron tan geniales! ¡Los amo! ¡Déjame probármelos! ¿Se ven bien, no? ¿Son lindos? ¡Gracias, papá! ¡Tu idea valió la pena! ¡Bien! ¡Me voy a mi cita con Jake! ¡Que te diviertas! ¡Ah! ¡Mi almohada para el cuello! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Una foto! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Se divierte! ¡Qué lindos! ¡Invitado! ¡Hey, chica! ¡Te ves genial! ¡Tú también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¿Es una funda? ¡Gracias, pero ya tengo esta! ¡Lo siento! ¡Pero tengo algo más! ¡Aquí tienes! ¡Yo, ah! ¡Tengo dientes! ¡Claro, sí! ¡Debe haber algo más! ¡Oh! ¡Mmm! Olvidé que tenía esto. ¡Lo siento mucho! ¡Espera! ¿Un polígrafo 3D? ¡Tengo una idea! Pon el teléfono en la mesa. Dibuja sobre él con tu bolígrafo 3D. Trabaja de abajo arriba. Usa tu creatividad. Solo cubre todo el teléfono. No pierdas ningún lugar. Pero evita el lente de la cámara. Toma tu tiempo en esta área. Dibuja por los costados. La idea es tener una funda segura y original. ¡Como esta! ¡Ok! ¡Te traje algo más! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Genial! ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¡Otro invitado! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te traje un regalo! ¡Ricas comitas! ¡Oye! ¡Mira mi trofeo! ¡Lo gané! ¿Puedes creerlo? ¿No es increíble? ¿Te impresiona? ¡Claro! ¡Mira! ¡Las gomitas caben ahí! ¿Qué? ¡No! ¡Mmm! ¡Es bueno! ¡Mira! ¡Así gané el trofeo! ¡Mejor buceador! ¡Yo! ¡Soy el mejor buceador! ¡Oh, vaya! ¡Lo entiendo! ¡Es genial! ¡Y esperaba darte esto! ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Tú lo hiciste? ¡Fue muy fácil de hacer! Tomé una bolsa de plástico y puse adornos dentro. Después un poco de resina azul. La vertí directamente a la bolsa. Parece agua de mar. Muy bien. Eso basta. Ahora lo dejo secar. ¡Eso es! Después quité la bolsa. Y luego solo agregué el llavero. Lo hice en la esquina superior. ¡Y voilà! ¡Listo! ¡Mira! Encaja en esta parte del trofeo. ¡Oh, vaya! Ahora el trofeo se ve mejor. ¡Es uno de los mejores días de mi vida! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Vamos a trabajar en mi obra de arte! ¡Vaya! Oye, ¿qué haces? ¡No! ¡No mires! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Vamos, déjame ver! ¡Seguro que sí! Bueno, mira. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! Pero dejaste un lío, Jake. Lo sé. Pero espera. Lo arreglo. No te muevas. Haré algo. Primero afilo el lápiz. ¡Genial! ¡Mira esa espiral! Y ahora pongo un anillo. ¡Mira! Es como una flor. Funcionó mejor de lo esperado. ¡Tarán! Te hice este anillo. ¡Vaya! Se ve genial. Y hecho con virutas de lápiz. ¡Vaya! ¡Vaya!